De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Lindo camino, lindo camino esto de la Lina de Francia Precioso camino Cómo no vamos a amar al Señor Cómo no le vamos a decir que gracias Que nos ayuda a no defraudarlos Y Él dice yo soy el camino La verdad, soy la vida Y como nos conoce frágiles Nos conoce que andamos por ahí Que de repente decimos no entendemos ¿Qué me querrá decir el Señor? Nos habla tan clarito En estas bienaventuras En todo momento con las parábolas El Señor nos va mostrando su camino Nos va mostrando cuál es la realidad preciosa de Él Lo que quiere para ti Y nos muestra a cada uno Porque sabe que somos diferentes Sabe que tú necesitas una cosa Y sabe que yo necesito otra Y nos dice a no el mundo Aquí dice que yo voy Aquí ya voy por este mundo Voy por este país Voy por este grupo Voy por este lugar Y que se la arreglen como pueda No Él viene y dice Síganme Yo Los llevo de la manito Pero nos dice también Y nos advierte Toma tu cruz Y sígueme Y la cruz que tenemos Es el momento de acompañamiento A Jesús en una parte de su vida Pero nunca te va a dar una cruz Más de la que tú puedas llevar Nunca el Señor Tendo claro Nunca Nunca va a permitir algo Que tú no puedas Aceptar No puedas soportar No puedas sobrellevar Y Él no te lo manda Sino que Él permite Lo que el mundo va haciendo Porque estamos en el mundo Y las circunstancias Van dando cosas Que nos van pasando Y no tiene por qué No pasarnos a nosotros Lo que le pasa a todos A ti y a mí Con todo esto que ha pasado Se han ido muchas personas amadas Y muy amadas Hay muchas personas Que no lo han pasado bien Bueno Y cómo lo tomas tú Cómo lo tomo yo Lo tomamos de diferentes formas Mientras más cerquita Estamos al Señor Tenemos más consuelo Más esperanza Más confianza Que no entendemos Lo que está pasando No entendemos Lo que ha pasado Y no tenemos idea Ni entendemos Lo que va a venir Pero lo único claro Que tenemos Es que se ha pasado Y el Señor Lo ha permitido Es porque es para algo Bueno Si hermana No me diga No hable de cera No No es de cera Ya veremos Y si miramos Hacia atrás El otro día Hablaba Con una Niña Niña Que A su querido esposo A mi querido primo Que fue Mi padre De toda una vida Se lo llevó El Señor Y fue primera navidad Primero año nuevo Que pasaba sin ellos Una vida Se conocieron A los catorce años A los catorce años Cumplieron cincuenta Y tantos años De matrimonio Entonces me decía Si no fuera por el Señor Tinita Me decía Son momentos dolorosos Pero solo saber Que Jorge Está feliz Con el Señor Y que está allá Esperándome Yo Estoy en paz Y le digo Que me ayude A portarme bien Porque yo sé Que Él está arriba Pero yo no sé Si yo voy a llegar Donde Él Entonces esa misma Preguntaste tú Esa misma Hazlo ¿Ya? Gocemos Y démosle gracias Señor Mira en ese minuto Desesperado Pero mira todo lo que ha pasado Cómo habría sucedido Gracias por venir A verlo buscado Y ayúdanos a nosotros También Para que nos portemos bien Así como sabía Que tenía Él De entrega De servicio Para que podamos Un día Abrazarnos Palabras que me decía Mi dueñito Así que Eso es Lo que nosotros Vamos teniendo Y veamos Veamos Qué nos va a decir Hoy día En esta bienaventuranza Que dice Dichosos Los misericordiosos Porque Dios Tendrá misericordia De ellos Dichosos Los misericordiosos Tú Somos misericordiosos Hoy día Estamos preocupados Del otro Qué pasa Qué piensa Qué le gusta O estamos preocupados Con el hedonismo Que estoy yo Mirándome Yo me obligo Y mi yo Mi yo Que me complazcan Que me digan Que me quieren Que hagan lo que yo quiero Y si no Se acabó la paz Se acabó la misericordiosa Yo soy Yo amo mucho A esa persona Claro pues ¿Por qué? Porque ahí está conmigo Siempre me da Pero si el día de mañana Esa persona no está contigo No puede seguir Ah no Pues bueno Tendré que buscar a otro Empiezo a querer a otro Tú quieres a las personas Por lo que son No por lo que tienen Y que te quieran a ti Como persona A mí me da mucha pena En este tiempo también Siempre Así Los abuelitos Ya Como compran El cariño De los nietos Con cositas Con desesperacitos Para que tengan Abuelita Yo soy abuelita Que nos quieran Por lo que somos Por el cariño Que podemos dar Así que Oremos Oremos mucho Para que el Señor Nos ayude A ser misericordiosos Con Él Con los demás Como Él es Con nosotros Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir No quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Y podré llamarle Señor mi Señor Señor mi Señor Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Y podré llamarle Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Señor mi Señor Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.